Oye lo, oye lo, oye lo, llegó el momento del guapachá Guapachá, 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 guapachá Oye lo, oye lo, oye lo, llegó el momento del guapachá Guapachá, guapachá, guapachá Mulata, ¿qué estás haciendo? Pero qué rica te estás poniendo Ay dime coño que tú estás comiendo Yo lo que como es guapachá Música Discosaurio Llegó, llegó caballero el momento Llegó el momento caballero de bozar oye Llegó el momento ¿Qué fue el momento del guapachá Ay pero mira con los brazos abiertos yo te espero Vení porque te quiero Igual lo más que ayer pollito ¿Qué fue el momento del guapachá? Llegó el momento del guapachá Ay pero mira pollo rico yo traigo un ritmo nuevo Ritmo caicongo que sí te va a gozar Llegó el momento del guapachá Llegó el momento del guapachá Llegó el momento del guapachá Llegó el momento del guapachá